Cody Rhodes es el nuevo rostro de la WWE, la empresa más grande de lucha libre, y se ha convertido en un nuevo ídolo de niños y mayores, respaldado por una historia personal de sacrificio y un legado familiar que reivindicar. Y os preguntaréis, ¿por qué hablo de repente de la WWE en este canal? Pues resulta que la estrella actual de la empresa es un gran fanático de la saga Metal Gear, y no de ahora, desde hace mucho tiempo. Así que hoy terminamos la historia de Cody Rhodes, os traigo su pasión por Metal Gear, aquí, en Power Games. Vamos a comenzar por lo más reciente, que es una entrevista de febrero de este mismo año, donde con motivo del lanzamiento de WWE 2K24, donde Cody es la portada del juego, algo solo alcanzable por grandes estrellas, y fue entrevistado por los medios de comunicación. En concreto rescato la entrevista de Gaming Bible, donde le preguntan qué videojuego le gustaría revivir por primera vez, ese juego especial para el luchador. Y respondió, sin dudar, Metal Gear Solid 3, y que estamos cerca de tener el remake, el Delta. Destacó la gran cantidad de formas diferentes que tiene de afrontar las misiones. Además, quiso resaltar que llevó a la consola PS2 a otro nivel, que sabe que estaba originalmente planeado para Play 3, y que todo lo que podía hacer la consola de PlayStation 2, ese juego lo hizo. Digamos que exprimió las capacidades técnicas de esa consola, y que estaba entusiasmado por el remake, en parte porque conserva el doblaje original con David Hayter. El entrevistador lo confirma, David Hayter es una leyenda, y Cody le da la razón. Afortunadamente, a día de hoy, estos personajes de la WWE son cada vez más habituales de entrevistas, de podcasts, de apariciones en YouTube... Antes tenían como una mística muy especial, conservaban el personaje en las apariciones públicas. Ahora, digamos que son más abiertos. Y eso me lleva a una entrevista que encontré en el canal UpUpDownDown, donde le preguntaron cuáles son sus videojuegos favoritos. En primer lugar tiene al Zelda Ocarina of Time, que para otros es mejor el Majora's Mask, pero ese era para él su top 1. Sería como un añadido extra, un DLC, y respetaba la opinión, pero para Cody el Ocarina le parecía mejor. En el número 2 dijo que tenía Metal Gear Solid. Dice que pondría Snake Eater, pero quería reivindicar el OG, el primero de Play 1, porque cambió la fórmula de las cinemáticas en los videojuegos. Y ojo a esto porque, os va a sorprender, mandó un shoutout, una reivindicación para el Twin Snakes. Tenía incluso un mensaje para la gente que odia el remake de GameCube, algo que parecía un insulto, pero que taparon con un efecto de sonido. Esto nos da una perspectiva un tanto americana de la saga Metal Gear. Fijaos que hay gente que prefiere el Twin Snakes antes que el original y veremos que no va a ser el único en sus preferencias. En el tercer puesto puso al Halo 2, el cuarto el Super Mario World y en el quinto puso al Mega Man X. En el final del vídeo, cuando recopiló el top 5 de videojuegos favoritos, insistió en el shoutout para los fans de Twin Snakes. Parece que le marcó el remake de Shadow Moses, donde Snake daba volteretas al estilo de Matrix. Y no es la primera vez que esta gran superestrella hace algo así. Tiene tweet de 2019 donde coloca sus Metal Gear favoritos en orden. Y es curioso, por ejemplo, que Metal Gear Solid 4 está en su top 3. Por lo que yo entiendo que Cody es una persona con un criterio impecable y con un gran gusto por los buenos videojuegos. El cuarto, The Phantom Pain, atención a esto. Y luego el Metal Gear de NES, Peace Walker e incluso Snake's Revenge. La secuela que Konami hizo del primer Metal Gear de MSX sin su consentimiento. Donde Snake, más que un espía, era Rambo. Por lo que seguimos viendo que Cody tiene unos gustos muy americanizados, por decirlo de alguna manera. Tiene predilección por los Metal Gear más cinemáticos e incluso por los que se alejan del camino tradicional de la saga. En este tweet, una de las respuestas es bastante curiosa. Le respondió a un fan que necesitaba ese remake, el Twin Snakes, especialmente por el duelo contra Ocelot. Y reivindicó a la compañía canadiense encargada de él, llamada Silicon Knights, que se hizo cargo del juego. Tiene otro tweet muy curioso haciendo introspectiva de los videojuegos. Donde aseguró que el código moral de Snake en Metal Gear Solid es lo que siempre le ha inspirado a tener el mismo. Y es que Cody Rhodes, aunque en algún momento puntual de su carrera, como he visto, ha hecho de malo, de heel, como se llama. En realidad, donde mejor le pega el personaje es haciendo de bueno, el buenazo de la película. Y parece que tomó su inspiración del héroe que inspiró la leyenda. Se ve a sí mismo como Snake luchando contra el Metal Gear Rex en Shadow Moses. Eso sí, en la versión de Ando Volteretas. En el 2018 le preguntaron qué franquicia le gustaría ver en la gran pantalla. Y respondió, sin dudar, que Metal Gear Solid. Y aseguró que le vuela la cabeza pensar que todavía no hayan producido una película de esta saga de videojuegos. Y me parece que tanto a Cody como a nosotros nos toca esperar mucho para ver esa película realizada. Si llega algún día a ocurrir, que parece que todo indica que no. Esta pasión por Metal Gear le ha llevado, por ejemplo, a que en la comunidad inglesa le hagan memes con la música del Metal Gear Rising. Pero ojo, que hay mucho más. Antes de su regreso a la WWE, donde ascendió hasta máximo aspirante al título, tuvo una aventura por la compañía rival All Elite Wrestling, donde el evento AW Revolution de 2018 tuvo, digamos, una apariencia bastante icónica. Fijaos bien en el logotipo de la camiseta, con la palabra Nightmare en la parte superior. Así es como se apoda él, American Nightmare, la pesadilla americana. Donde debería ir la palabra Foxhound, ya que efectivamente es un homenaje al logotipo del grupo militar que se formó tras Portable Ops y del que formaría parte Liquid Snake antes de su escisión en Shadow Moses. En lugar de un zorro aparece un lobo blanco, con un cuchillo lleno de sangre en los dientes. O eso pensaba yo, porque en realidad es un perro, es su propio perro. El logotipo hace referencia, aparte de a Metal Gear, a la Nightmare Family, un proyecto de Cody y los hermanos, para apadrinar luchadores a los que dar más visibilidad y entrenamiento para convertirlos en las estrellas del futuro. Y el lobo es su perro con pelaje blanco, que aparece en las publicaciones de Instagram y es bastante reconocido. Se llama Faraón. De hecho, Cody dijo que le gustó jugar a The Phantom Pain junto a su perro, porque respondía ante los ladridos de D-Dog en el juego. Así que aquí tenéis la entrada de Cody Rhodes, un gran fanático de Metal Gear, con su icónico tema musical Kingdom sonando de fondo y una bonita referencia a Metal Gear en la camiseta. Pero amigos, hay mucho más. En el evento Final Battle de Ring of Honor, Cody Rhodes se quiso pasar el juego. A simple vista ya podíamos ver el brazo biónico de Venom Snake, la bandana y el parche. Pero es que se llevó a su esposa como acompañante, vestida como The Boss, que hizo incluso el saludo militar de Big Boss al final de Metal Gear Solid 3. Sé que al terminar este vídeo, Cody Rhodes va a ser vuestro luchador favorito, no tengo ninguna duda. Pues se colocó la bandana de Big Boss, el parche personalizado con su logotipo propio y el brazo de Venom Snake en Metal Gear Solid 5. ¡Qué maravilla ver cómo nuestra querida saga Metal Gear rompe fronteras y se convierte en un icono cultural! A mí estas cosas de verdad me emocionan bastante. Y ojo porque si os fijáis, sobre el pantalón militar tiene su característico cinturón de fuerza, sobre el que lleva impreso su apodo Nightmare, pero personalizado, con la fuente de texto del logotipo de Metal Gear Solid en lo que parece estar escrito Nightmare Snake. Una fusión entre American Nightmare, que es su apodo, y Snake de Metal Gear. Para culminar, otra gran referencia a la saga de espionaje. Y obviamente el cosplay de la esposa, que representa fielmente el traje de The Boss en el duelo final de Metal Gear Solid 3. De hecho, él mismo publicó un tuit citando el nombre del evento con alusión a las palabras de The Boss. Esta es mi misión final. Pues dijo, esta es mi lucha final. Y vamos a rescatar más tuits porque Cody Rhodes tiene un archivo muy interesante. Me he puesto ahí en modo detective para averiguar qué menciones más había hecho hacia Kojima o Metal Gear. Y ojo que tiene alguna joya escondida. Por ejemplo, en 2022 le respondió al mismo Kojima un tuit que tenía un póster promocional de Metal Gear Solid 5. Y en la respuesta le dijo que justo en ese momento, tan solo hace dos años, había escuchado por fin la cinta final de la revelación de Metal Gear Solid 5. O sea, Cody Rhodes, que había estado llenando estadios con shows de lucha libre, termina, se va a la ducha y se pone a escuchar las cintas de The Phantom Pain. Me parece increíble, la verdad. Por fin conoció la verdad sobre Zero y el plan del doble de Big Boss, que como sabéis tenía a Zero implicado y le dijo a su creador que había sido un viaje maravilloso poder jugar a sus videojuegos. Una muestra de respeto hacia Kojima. Hay otro tuit en 2014 donde le preguntan sobre Metal Gear Solid Ground Zeroes, el prólogo de The Phantom Pain, y le planteaban, como ya era bien sabido, que era gran fan de la saga, que le parecía este anuncio, y respondió que sí, que estaba entusiasmado. Pero el marketing era confuso, y es justamente como nos sentimos muchos de nosotros, llenos de dudas, no entendíamos nada. Una época que recuerdo con mucha nostalgia, la campaña de marketing de Metal Gear Solid 5. Hay otro tuit muy gracioso donde Cody asegura que estaba negociando con su mujer poder ir a comprar el nuevo Metal Gear de la tienda, y que le compraría lo que sea del supermercado a cambio, porque no le soltaba el dinero. Temas de matrimonio pero con Metal Gear de por medio. Y otro del mismo año donde le preguntaban qué es lo mejor de la saga, y aseguró que su parte favorita eran los duelos contra los bosses como Sniper Wolf y The End, casualmente los jefes que tienen un enfrentamiento con rifles de francotirador. En 2022 se nota que estaba pegado a la actualidad de la saga, ya que se pregunta si iban a hacer realmente un remake de Metal Gear Solid. Y yo creo que tiene toda la pinta. Si sale bien el remake de Metal Gear Solid 3, está cantado que el siguiente tiene que ser Metal Gear Solid, que si este es el Delta podrían llamarlo, yo que sé, Metal Gear Solid Alpha, hacer el remake de Metal Gear Solid 1. El caso es que Cody Rhodes está muy pendiente como nosotros de la actualidad de Metal Gear. Como hemos descubierto hoy, la estrella más grande de la lucha libre, la pesadilla americana Cody Rhodes, es uno de nosotros. Está en nuestra Mother Base, es un gran fanático de la saga Metal Gear. Y creo que Kojima tendría que darle algún tipo de aparición en sus juegos. Creo que cumpliría seguro sus sueños si aparece como NPC en Death Stranding 2 o en el futuro Fishing, quién sabe. Así que hasta aquí este vídeo muy especial. Sabéis que viene el evento más grande del año de la WWE, que es WrestleMania, que será muy importante para Cody Rhodes. Y estaba esperando justo este momento para traeros este vídeo donde alguno, a lo mejor, no sabía que Cody Rhodes era un gran fanático de Metal Gear y que incluso en las entradas al ring ha hecho apariciones vestido como los personajes de la saga. Espero que os guste mucho, dejarme un comentario. Y nos vemos la semana que viene. Recordad, os dejo redes sociales, el mismo usuario, en Twitter y en Instagram, para que cualquiera, también Cody Rhodes, pueda ver qué ocurre en la actualidad de Metal Gear. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene. Recordad, cada jueves a las 9 de la noche, hora española, 2 de la tarde en México, 5 en Argentina. Aquí en el canal de Power Games. ¿Vale? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!